Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Entre sus astros que esparcen su luz, ve y anunciando al niñito Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Y es velando allí en Belén, los pastores, la madre también. Y la estrella de paz. 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 Y la estrella de paz.